LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, yo creo que vamos a recordar una gran película, no sé si la recordarás, ¿no? Con Robert Redford, el hombre que susurraba a los caballos Señor, sí señor, sí señor, Robert Redford, que qué bien está su edad, también hay que decirlo, ese señor ha sabido envejecer con clase y bueno, también por dinero supongo En todo caso, oye, qué maravilla porque como decíamos hoy tenemos ocasión de saludar a alguien que conoce de muy buena mano, que trabaja día a día y que vive y que quiere evidentemente a todos aquellos animales vivos con los que tiene ocasión de trabajar Él es Santi Serracams, ¿cómo estás? Santi, bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias Gracias porque, claro, claro, si escuchamos un poco el sonido ambiental de nuestro invitado y tenéis ocasionalmente de ver el vídeo en YouTube si nos estáis escuchando en podcast Pues veréis que está, pues efectivamente, él está trabajando y él está pues ahí en la naturaleza y veréis pues que efectivamente tenemos esa suerte gracias a la tecnología De poder conectar y charlar con él pues precisamente en un entorno tan maravilloso que ya nos gustaría tanto a ti David como a mí, ¿verdad? Estar con él Pues sí, oye, estás aquí en medio de una cabalgata, así que fantástico, ¿no? Y nada, con muchas ganas de escucharte y que podamos arrancar, ¿no? Porque esto de estar en medio, haciendo un podcast, en medio de la montaña, con el caballo al lado, esto hace 15 años nos parecía imposible Desde luego Ahora que estaba entrenando un poquito, pero nada, aquí estoy Pues estupendo, pues antes de ir a la que es la pregunta icónica de este podcast, David, ¿cuál es el reto líder que nos propones esta semana? Adelante Mira, el reto líder de esta semana nace de una frase de Antoine de Saint-Exupery y perdonadme el francés que no sé pronunciarlo bien Pero bueno, lo conocéis todos, autor del Principito, entre muchas más cosas Y tiene una frase que dice, la perfección se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no hay nada más que quitar Y el reto líder de la semana consiste en descubrir, en valorar cuáles son aquellas cosas que podemos quitar de nuestra vida Para acercarnos a esa perfección profesional y personal Oye, pues qué maravilla, claro que sí El autor del Principito, ya te has fijado que yo directamente digo el autor del Principito porque no me atrevo con el nombre tampoco Pero bueno, qué maravilla, que cuántos y tantos aprendizajes nos ha dado ese maravilloso libro, ese maravilloso relato El pequeño príncipe, el principito en este caso Que además tendréis ocasión de leer, si no lo habéis hecho ya, de verdad, es más que recomendable Como el reto líder cada semana de David Tomás, que podéis comentar, participar y también compartir Y David, pues evidentemente contento, ¿no? Lo siguiente, porque evidentemente se ocupa de todos esos comentarios que le vais mandando Ahora sí, llega el momento de saber, pues, qué es un lunes para nuestro invitado de hoy Santi Serracams, ¿qué supone para ti el primer día de la semana? ¿Qué es para ti un lunes? Pues la verdad que tengo la suerte de que para mí el lunes es como un sábado, un domingo, un miércoles O un viernes Yo siempre decía que para mí lo más importante era poder levantarme Sin tener que pensar que estaba en el trabajo Y los animales esto me lo han dado Gracias a ellos, yo estoy cada día aquí con ellos Estoy trabajando con ellos, estoy jugando, estoy entrenando para los espectáculos Y es que es espectacular porque cada día es diferente Cada día te vas a dormir con ganas de volver el día siguiente Para poder estar con ellos otra vez O sea que doy gracias a Dios que estoy viviendo mi sueño Oye, pues fantástico Ese sueño que de alguna forma nos inspirará ahora descubriéndolo Pues gracias a la historia que nos vas a contar Y evidentemente a tu fantástica y extraordinaria trayectoria profesional David, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos como siempre por el principio Acabas de publicar esto, ¿no? El susurrador de animales No solo de caballos, sino de animales Y en el libro nos das todo un compendio Y además cuando ves la lista de animales que tienes es casi interminable Pero bueno, vamos a empezar por el principio Tú tienes una profesión poco habitual Cuéntanos, oye, en qué tipo de familia te criaste Qué tipo de valores te dieron Y luego hablaremos de cómo te orientas hacia tu profesión Pues yo la verdad que me crié en una familia espectacular Una familia gracias a mi padre, mi madre, mi hermano Ellos son los que me han estado apoyando siempre Hemos vivido siempre en el campo Hemos sido de campo Eran criadores de caballos árabes por hobby No por profesión, sino por hobby Y al final lo que tenían, tenían el caballo Como una forma más de vivir Y un ser más de la familia Y aprendí pues todos los valores que puedo saber de la vida Y los que faltan de aprender de allí Los he aprendido con los caballos Que ellos me han enseñado muchísimo Los animales me han enseñado muchísimos, muchísimos valores Que creo que si muchísimas personas Estuvieran O aprendieran de estos animales De los valores que nos enseñan Yo creo que el mundo iría totalmente diferente Qué bueno Pues oye, tú tienes esto, ¿no? Al final te dedicas a los caballos Tu familia pues, hombre, estaba vinculada Pero no se dedicaba profesionalmente ¿Cómo haces ese click, no? De pasar a que fuera un hobby A que fuera tu vida, ¿no? Que te llevase a que fuera el centro de tu vida Bueno, yo tenía claro que quería estar las 24 horas con animales Las 24 horas con caballos Que para mí es del animal más majestuoso que hay Y empecé siendo herrero de caballos Estuve herrando caballos Después fue domador profesional Para domar potros Para enseñarlos a montar y eso Y a través de un sueño que tuve Tuve un sueño donde todos los animales Iban sin silla, sin cabezada, sin nada Pues empecé a llevar mi sueño en realidad Empecé a estudiar los caballos Gracias a mi familia Gracias a mi madre A mi padre, a mi hermano Que cogieron una manada Bueno, compraron una manada de caballos salvajes En una yeguada Donde los tenían salvajes No los habían tocado Y me los llevaban en casa Y empecé a estudiar esos caballos Cada día cuando terminaba el colegio Me iba para allí Y estudiaba los caballos El comportamiento Lo que hacía el líder Lo que hacía la madre alfa Cómo se comportaban los potritos Cuando un caballo no se comportaba bien Lo que hacían Y cogía un potrito de esos O cogía un caballo de esos Lo llevaba en la cuadra Y trabajaba un poquito Lo que había aprendido Lo volvía a soltar Y así es como aprendí un poquito El lenguaje de los caballos Yo siempre digo Que lo que me han enseñado Todo lo que sé Han sido los caballos Ellos han sido los que me han enseñado Poder comunicarme con ellos Y poder hacer que me entendieran Y que los pudiera trabajar Domar Sin nada de agresividad Solo con el bienestar y el juego Oye, y vas evolucionando A nivel profesional Empiezas también haciendo espectáculos Creo que con perros también Que entrenas Cuéntanos un poquito Esa parte Y cómo es tu evolución profesional Bueno, al final Sí, tenemos en el espectáculo También tenemos perros Halcones Algún águila Pero es como Para mí es un complemento El espectáculo es de caballos En libertad Después lo que hacemos Es algún complemento Con los otros animales Porque, bueno Me apasionan Están aquí en casa Y la verdad que jugamos Todos juntos Que es lo que quiero Que la gente vea Que dentro de la pista Se vea la libertad Y el juego De muchos seres Totalmente diferentes En el libro Compartes pues esto Muchos aprendizajes Pones muchos Distintos ejemplos De animales Si tuvieras que resumir Los principales valores Que tú has sacado Los principales aprendizajes O algunos de los que puedas compartir ¿Cuáles destacarías? Es que hay tantos Hay tantos Que cada día Es lo que hemos dicho Cada día me levanto Con ganas de estar allí Porque cada día Me están enseñando cosas nuevas Y cada día estoy aprendiendo Con ellos O sea que El aprendizaje es Yo creo que No se para nunca Para mí Los valores El más importante De todos Para mí Es la libertad Y allí es donde voy siempre Donde quiero que también Se muestre en el espectáculo Que se vea Que los caballos Están libres Están felices Y están jugando conmigo Sin obligarlos a nada Esto es lo fundamental Y lo principal En nuestros espectáculos Qué bueno Oye Ahí Hablando de perros Dabas una estadística Que es verdad Nunca la había pensado Pero Decimos Un año de una persona Equivale Perdón Siete años de persona Equivale a un año de perro Pero En el libro Dices que no Que depende del perro Y depende Pues justamente esto De la raza que sea De la edad que tenga No es lo mismo Que estos años Van variando Exacto Exacto Depende de la raza Un poquito Pues cambian Los años de vida De los perros Sobre todo Depende de la raza Del funcionamiento Que tienen Del trabajo Que hagan O Sobre todo De lo que están Adaptados cada día Sí Exacto Tú que has Estado en contacto Con muchos animales Que prácticamente Podríamos decir Bueno Como dices en el libro Que susurras a los animales Y te entienden Tienes una frase Que destacas en el libro Y dice Creo que la vida sencilla Es la mejor vida Y la máxima Que debe regir Es hacer lo que te haga feliz No hacer lo que hacen Los demás Simplemente porque Es lo que hace Todo el mundo Un poco el El efecto De borrego Claro tú Claramente lo has hecho Y te dedicas A lo que te gusta Pero ¿Qué le dirías A alguien Imagínate Que tiene Pues ha hecho Estudiar una carrera Porque sus padres Le han dicho Que hiciera esa carrera Entró a una empresa De prácticas Y se encontró allí Y bueno Lleva pues Cinco o diez años ¿Cómo se rompe Ese paradigma? ¿Cómo consigues Alguien Que desde pequeño Ha seguido las normas Bueno pues Dejarse llevar Y hacer lo que realmente Le hace feliz? Porque una de las partes Una de las partes Que tenemos el humano Que yo creo que es Una de las partes importantes Que se tiene que sacar En nuestras vidas Desde el miedo Muchas de las cosas Yo creo que no No llegamos Ni lo probamos Por el miedo El miedo de fracasar El miedo de no llegar El miedo de De cómo llegamos allí Si no puedo Yo creo que esta Es una de las partes Más importantes Que se tiene que sacar Sí que es verdad Que Ostras La sociedad La civilización Está hecha Nos marca unos Unos perámetros Como un poquito Más fáciles Para poder llegar Pero que tampoco No son fáciles Sino que al final Es escoger Un camino O el otro Y tener Fuerza de voluntad Para llegar Si tú pones ganas Yo creo que tienes Te podría decir Un 80% De posibilidades Que vas a llegar Sí que es verdad Que siempre se puede fracasar Pero yo creo que también En el fracaso Lo más importante Es aprender Y saber que Pues Has fracasado Por alguna cosa Por alguna equivocación Tuya que has hecho Y que la tendrás Que mejorar Para poder seguir El camino Que vas a seguir después O sea que Lo importante Para mí Es no tener miedo Y tirar adelante Con los sueños O con los propósitos Que tengas Hay un capítulo En el libro Que dice Hago lo que me hace feliz Y quizá esta es una máxima Que nos la repetimos poco Que parece que tienes que hacer Lo que toca Lo que está un poco Marcado en tu camino Pero realmente Si nos Centramos en Oye ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me da energía? Yo creo que La vida de cada uno de nosotros Mejora Porque dejamos de Estar haciendo cosas O bien por lo que dirán O dejar de hacer cosas Por miedo Y nos centramos en aquello Que nos da energía Que nos hace sentir bien Tú lo has hecho plenamente No sé si tienes ahí Algún tip O algún comentario Que quieras compartir Bueno Yo siempre he dicho Que hay tres Tres factores Muy importantes aquí Que primero de todo Es la salud La salud es lo más importante Para poder llegar a todo esto Después tenemos la libertad Y si tenemos todo esto Tenemos la felicidad O sea que En estos tres caminos Si tienes esto Si tienes salud Y tienes libertad ¿Por qué no puedes ser feliz? ¿Y por qué no puedes seguir El camino que tú quieres? Y el camino que quieres llegar Sí que es verdad que No lo sé Con otro camino más fácil Puede ser que tengas menos años Que con menos años Llegues a A un trabajo seguro A una vida Un poquito estabilizada Que con el otro Que te cueste un poquito más Porque yo la verdad Que llevo muchísimos años Y si contara las horas Que he puesto En mi trabajo En mi vida Yo creo que Son incontables Pero cuando lo haces Con pasión Y cuando llegas El momento Es muy gratificante Y luego hay una Bueno no sé Ahora nos dices Cómo te marcó Pero participaste En Tus Ikevales Y fuiste ganador Del concurso Llegaste a ganar Con Con veintipocos años ¿Cómo te cambió El de repente? Porque claro Esto hace más de diez años Cuando la televisión Pues tenía mucha más audiencia Que ahora ¿Cómo te cambió Que te cambió tu vida Al pasar por el concurso Y además ganar? Pues la verdad Que fue Una gran sorpresa Porque yo Me presenté Al final Nosotros teníamos Un espectáculo Como hemos dicho antes Que lo que quiero Es que la gente vea Que sin el maltrato Solo con el bienestar Y luego puedes conseguir Lo que quieras con ellos Y Que Hacíamos espectáculos Estábamos haciendo Espectáculos En Francia En Alemania En España Pero al final Hacíamos espectáculos Por el público Del mundo del caballo Y yo quería llegar A un público Totalmente diferente Al público Que tenemos En la televisión Que tenemos En todo el público Porque al final Es un espectáculo Es una obra de teatro Y es un arte Ver los animales Trabajando en libertad Y verlos Como al final Verlos galopar Y en libertad Y es un arte para mí Verlos allí libres Y Y quería llegar Un poquito A todo el público Que no fuera del mundo Del caballo Y con mi hermano Que es mi mano derecha Mi manager Él fue el que me dijo Santi Nos tenemos que presentar allí Yo la verdad Que al principio Estaba un poco reacio Y ostras Con el camino Que llevo Lo que me ha costado Me daba un poquito de miedo Es lo que estábamos diciendo El miedo El miedo Que no puedes tener Me daba miedo Poder entrar allí Y que todo el camino Y todo el trabajo Que había hecho Solo por un programa Se fuera A Norris Y mi hermano Fue el que me apoyó Totalmente Y es Santi Lo tienes que probar Al final Y es el que El que me dio fuerza Para tirar el El proyecto Del Tú sí que vales Alante Salimos en el programa Y la verdad Que fue un éxito brutal Salimos el primer día Y me acuerdo Que solo salió El primer día En televisión Nos llegaron Con cientos de contratos Ya Era brutal Es que era brutal Mails para contratar Y bueno Pensamos Bueno Hemos pasado la final Y para nosotros Ya ha sido un éxito Había gente Muy muy buena Y no nos pensamos En ningún momento En ningún momento Poder Poder ganar El programa Nos fuimos a la final Llevé un espectáculo Totalmente diferente Y la verdad Que habían Cuatro finalistas Que bueno Tres finalistas yo Que los tres Yo creo que eran Espectaculares Con un nivel brutal Unos que venían Bueno que venían de fuera También no venían de España Eran de fuera Y Y fue una sorpresa Cuando vi mi nombre allí Al ganar Fue una sorpresa Espectacular Se me pone El vello de punta Porque es que Es Ha sido para mí Uno de los De los momentos Yo creo Más felices De toda mi carrera Porque poder estar En un programa De ese nivel Y poder ganar Con el jurado Que había Con toda la presión Que podía haber allí Para mí Ha sido espectacular ¿Y te cambió De alguna forma Tu personalidad Tu manera De ver las cosas Después del programa O sigue siendo Igual que antes? Totalmente Bueno Yo siempre Yo creo que Que desde Desde el inicio Desde No ser popular Yo creo que Que he sido siempre el mismo Esto intentaré No cambiarlo nunca Porque al final Esto es uno De los valores Más importantes Que me ha enseñado Mi familia Que gracias a ellos Estoy aquí Y con estos valores Porque sí que es verdad Que en la trayectoria Pues cuando eres joven Que empiezas a tener Un poco de fama Que las cosas Te van bien Pues es muy fácil Poder perderte En el camino Y han sido Pues por desgracia Mi padre nos dejó Y mi madre Y mi hermano Pues ha sido Que solo me han tenido Que hacer una vez En toda mi vida Me acordé De toda la vida Que un día Me sentaron Y me dijeron Santi Por este camino No vas bien Yo creo que Has estado trabajando Muchísimo Has estado intentando Luchar Por tu sueño O sea que Te apoyaremos Si quieres Seguir el camino Que sigues Pero nosotros Creemos que no vas bien Por este camino Tienes que ir Por el otro Y de eso Hace muchísimos años Y me acordé De toda la vida Que gracias a ellos Pues yo estoy aquí Y siguiendo la carrera Que estamos siguiendo ¿Y qué es lo que cambiaste? ¿Qué es lo que veían Que no les acaba de convencer? Bueno al final Al final yo creo Que cuando estás En el mundo Esto como lo tienes Todo muy fácil Pues Tampoco no eres una persona Yo no he bebido Nunca No me he drogado Nunca No he Salido mucho De fiesta O sea que tampoco No era una persona así Pero sí que es verdad Que puede ser Que no ponía Las horas Que tenía que poner En el entrenamiento De los animales Y Y se veía un bajón En Las personas Del público Y todo eso No lo veían Pero yo O mi familia Que estaban allí Todos los días Pues veían un bajón Y eso fue Lo que Lo que hice Que cambiara totalmente Y nada Por suerte Fue muy poco tiempo Muy muy poco tiempo Porque gracias a ellos Que han estado Siempre encima mío Y yo les Les doy las gracias Les tengo que dar las gracias Toda la vida Porque Si no Puede ser que no estuviera aquí Ahora mismo Claro que esto Que se ve a veces ¿No? Por ejemplo Con futbolistas ¿No? Pues tan joven Pasas a ser tan relevante Todo el mundo Solo que hace Que halagarte Y es fácil Entonces creértelo ¿No? Es fácil Soy muy bueno ¿No? Y es cuando Cuando bajas ese nivel ¿No? Exacto El nivel de exigencia Mucho más alto Pues todo cambia Yo siempre digo que Subir es difícil Pero mantenerte Es súper difícil Al final Cuando Cuando has subido Que has llegado a un nivel Que la gente quiere ver Siempre este nivel Y no quiere ver Siempre este nivel Sino que lo quiere superar Este nivel Allí es lo difícil Y hay muchas veces Pues que Bueno Te debes como Como apoyar un poquito Que estás arriba Y que no necesitas tanto Y no es así O sea que tienes que trabajar Mucho más Que antes Para estar allí Sí que es verdad Que trabajas diferente Porque tienes mucha más experiencia Y Y te es como un poquito más fácil Pero allí tienes que estar Allí tienes que estar Y cuando salgo En el escenario Con mis animales El público No quiere ver un fallo Aunque sean animales Aunque sean Caballos en libertad O sea que Yo tengo que hacer El espectáculo Y no puede haber un fallo allí O sea que la gente Tiene que ver El espectáculo Que ha venido a ver Y la entrada Que ha pagado En el libro También tienes un capítulo Que habla de esto Disciplinado como una abeja Y hablas un poco De esta disciplina Me ha llamado la atención El tipo de alimentación Que tienes por las mañanas Que además Según comentas Nunca enfermas O enfermas muy poquito Sí, sí Esto Esto lo he seguido De siempre De mi madre Y la verdad Que Bueno Es un poco duro El principio Cuando te levantas Tomarte este zumo De limón Pero Pero la verdad Que me va súper bien Me va súper bien Y con lo que estoy viajando Que Viajo muchísimo Voy a climas diferentes Que eso es lo peor La verdad Que enfermo Muy, 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 muy poco Qué bueno Aquí el secreto es esto Haces un zumo de limón Concentrado De estos potentes Hago cinco o seis limones Concentrado Sin nada Y me lo tomo de golpe Como un chupito Aquí tomaremos nota Y empezaremos a probarlo El principio es un poco duro Pero bueno Con constancia Ahora ya me encanta La mañana estoy esperando El zumo de limón Qué bueno Qué bueno Y oye Hablábamos de esta De esta disciplina También te quería preguntar ¿Has tenido alguna vez Una situación compleja En el escenario? Algún Claro Porque al final son animales ¿No? Por más que te conozcan Y les susurres Pero pueden reaccionar De forma inesperada ¿No? No sé si te has encontrado Alguna vez Una situación compleja Y cómo la has resuelto Siempre Al final son animales Lo que has dicho Son animales No son máquinas A más A mí me gusta Que hagan lo que Lo que a ellos Les apetezca Porque así también veo Lo que les gusta Lo que quieren hacer Y lo que dejan de hacer Pero Después viene La faena tuya Por suerte Llevo años actuando Y Y me desenvolupo Bastante bien Delante del público Y después Lo que tienes que hacer Es actuar tú Para que la gente No vea el fallo Que ha habido Con el animal Y así la gente Pues es como si Es una parte Del espectáculo Como nadie sabe Lo que vas a hacer Es una parte Del espectáculo Y allí es donde Tienes que sacar Un poquito El don artístico Que tienes que sacar Al medio de escenario Para que la gente No lo vea Claro Y esto Esto se entrena Me imagino Oye Y también Tienes un capítulo Que hablas del halcón Que es un animal Importante Creo también En tus espectáculos Hay mucha diferencia Entre Entrenar un halcón Un caballo Un perro Cómo Cómo te adaptas A todos Y luego también Hablamos un poquito De las características Del animal Que hablas un poco De esa visión Que tiene Muchísima Hay mucha diferencia Pero Es lo mismo Al final Yo he intentado Aprender Cómo viven ellos Y a través De cómo viven Pues yo intento Estar como Si fuera otro amigo Como si fuera Un halcón Más de ellos Y para mí Es muy importante Porque lo que He comentado antes Que lo estoy comentando Siempre Es que La libertad En el espectáculo Es lo que quiero buscar Más libre que hay Que el vuelo De un halcón En medio del escenario De dos halcones De un águila En medio del escenario Y que Sin comida Sin nada Tú levantas la mano Y te vienen allí Uno se para en la mano El otro se para Encima del caballo Y es Al final Es todo por afinidad Es que es espectacular Es una de las partes Donde Aunque Yo los estoy volando Cada día Por ejemplo Ahora antes De montar el caballo He estado volando Las águilas Y Estoy volándolas Cada día Y cada día Es una sensación especial Porque tú estás viendo Un puntito En el cielo Un puntito de nada Son águilas Que están pesando 5 o 6 kilos Casi con 2 metros De embargadura Y Estás viendo Solo un puntito En el cielo Y les pegas un silbato Súper suave Y en un momento Las tienes En En la mano O Volando al lado tuyo Es que es espectacular Pues sí Sí, sí, sí No, no Eso tenemos que verte En un espectáculo Que La verdad que impresiona Y Te quería hacer una pregunta Relacionada con los animales Y la forma que tenemos De tratarlos En la sociedad Que es ¿Qué opinas tú Del zoo? ¿De qué opinión Te merece? Yo la verdad que Estoy un poco en contra De todo esto Estoy un poco en contra De No de todos los zoos Porque sí que es verdad Que Que He visto algún zoo Que los animales Están muy bien Pero Nosotros Hemos humanizado Los animales La sociedad Ya no está hecha Para ver animales salvajes Y el animal Al final Cuando estaba salvaje Cuando no había Tantas carreteras Cuando no había Tantas cosas Al final Entre ellos Pues había muchas Motivaciones Podían jugar Podían hacer mil cosas Ahora Hay solo peligros Hay solo peligros Hay las carreteras Les falta comida Porque al final Los pastos Se conrean Por los agricultores Por lo que sea Y no pueden entrar Hay mil cosas Que no El ecosistema Ahora mismo No está hecho Para ver los animales salvajes Y cuando tienes Un animal en casa Yo lo he visto Cuando por ejemplo Pues soltamos Algún caballo Que está lesionado O que tiene que recuperarse Lo soltamos Durante un tiempo En el campo Tú lo puedes soltar Allí dos Tres meses Y él Necesita tu contacto Necesita que tú Que lo cojas Que lo montes Que hagas Cualquier tontería Pero que se distraiga Su mente Porque al final Sí, los tenemos Los paddocks Por ejemplo Los cercados en casa Son grandes Hacen una hectárea Cada cercado Que son grandes Y tienen pues Una balsa Para que si quieren Se pueden bañar Tienen el agua Tienen el heno Tienen la comida Lo tienen todo Pero ellos necesitan Tener un contacto Para que al final Es como si tú Puedes estar En una casa muy grande Pero si te encierran En la casa Y estás allí Durante dos meses Encerrado Al final ¿Qué quieres hacer? Hacer una cosa Totalmente diferente Y poderte distraer Un poquito Yo lo vi Cuando me Bueno Me contrataron Para ir a A grabar Un cortometraje En Monument Valley Con los Mustangs salvajes En Arizona Era un cortometraje Que tenía que Coger un cabello salvaje Un Mustang Desde cero Nosotros Yo Bueno Estaba viviendo Estuve una semana Viviendo con los indios navajos Y viviendo allí Con los indios navajos Me dejaron un caballo Y tenía que Ir a buscar Los caballos salvajes Cogerlo uno con el lazo Y a ver Qué podía hacer Con una semana A ver qué lograba Con una semana Con un caballo salvaje Y la verdad Que fue brutal El caballo Un caballo Cogí el líder De la manada esta En una manada pequeña De siete Seis Seis o siete caballos No me acuerdo bien Y era Era el semental Que debía tener Ocho años Una cosa así Lo cojo con el lazo Me lo llevo Al corral Donde lo tenía que trabajar Lo encerramos en el corral Lo empiezo a trabajar cada día Y la verdad Que fue una semana Espectacular Lo que conseguí Porque Bueno Él veía que Era como yo Estaba hablando El idioma suyo Y no quería hacerle daño Y al final Tenía la comida Tenía todo Y era como todo Mucho más fácil para él Y estuvo trabajando La verdad Que súper bien Cuando Cuando termine el rodaje Soltamos el caballo Y su manada Nunca se había separado Como al final Era el líder Siempre estaba No estaba cerca Pero debía estar A como a cinco o seis kilómetros De allí Y Soltamos el caballo El caballo se va para la manada Sin ningún problema Y como los indios Cuando Con la familia india Que estuve La verdad Que me dieron Pude dormir allí En sus tiendas Me dieron comida Todo Voy a buscarles un regalo Para Para llevarlos Y Para llevarles a ellos Y el día siguiente Antes de coger el vuelo Me voy para allí Para llevarles el regalo El caballo A las ocho de la mañana Estaba dentro del corral Esperándome Con la puerta abierta Esperando que llegara Para que le diera la comida Para que estuviera conmigo Cuando un caballo Que hacía siete O ocho años Que no había visto nunca Una persona Que había estado libre Toda la vida Solo con una semana De trabajo Solo con una semana De estar con nosotros Era mucho más feliz Que la vida que tenía libre Yo siempre digo Hay mucha gente Muchísima gente Que está criticando Cómo tenemos los animales Cómo están Cómo viven Que tendrían que vivir Esa experiencia Porque cada vez Que pienso Cada vez que pienso La experiencia que pasé Se vuelve a vivir de punta Y pienso Joder Qué contento Y qué feliz que estoy De que mis animales Son mucho más felices Que estando salvajes Pero sobre todo Por el trato Que les das Y la intención Que tienes Que al final Lo que buscas Es que estén mejor Y te quería preguntar Ahora que decías De los indios navajos ¿Sacaste algún aprendizaje De ellos Algo que quieras compartir? La verdad La verdad Que yo esperaba Aprender más de ellos Yo creo que Sus bisabuelos Sus abuelos Eran Especiales Y espectaculares Pero Como tampoco No lo necesitan tanto En la sociedad Es lo mismo Que todo va avanzando No entienden Tanto De la naturaleza Como Sus abuelos O bisabuelos Que de alguna forma No sea Occidentalizado No Yo le La verdad Estoy contento Porque le pude Aportar unas cuantas cosas Para sus caballos Que han mejorado Y además Con uno Tengo contacto todavía Que han mejorado La forma de trabajar Los caballos Y mucho más fácil Para ellos Qué bueno Oye Y Todo esto Cuando tú tienes Relaciones con Personas O con parejas O con amigos ¿Qué te dicen? Es decir ¿Qué encuentran distinto En ti Con todo este trabajo Que has hecho con animales? Seguro que te hace Más sensible Identificas antes No sé si puedes Compartir algo Bueno La verdad Que La gente que me conoce Mi familia Mis amigos Pareja Siempre dicen Es una cosa Que yo no noto Siempre dicen Que tengo un don Que tengo un don Para los animales Yo no lo noto esto Yo estoy con ellos Estoy siempre trabajando Con ellos La verdad que sí Que para mí Es algo más fácil Puede ser Que otras personas Poder domar al caballo Poder trabajar con él O poder entenderlo Pero yo personalmente No lo noto todo esto Bueno Lo importante es que lo noten El resto de personas Y conecten También pues contigo más Y puedas crear Mejores relaciones Nos quedamos ya Sin tiempo Santi Nos queda la última pregunta Y es a ti ¿Quién O qué te inspira? La verdad Si te digo la verdad Que No cambiaría nada De mi vida Es Sí que Voy avanzando Y hay proyectos Muy chulos Hay proyectos Que dentro de poco Saldrán ya Saldrán a la luz Proyectos muy chulos De televisión Y alguna cosa Muy bonita Después del libro Y nada Estoy viviendo mi vida Que Que es el sueño Que siempre he querido Y no es una cosa Que al final Ostras Pues quiere llegar allí He actuado en Yo creo en los escenarios Más importantes que hay De caballos en el mundo Y al final Seguiré el camino Que estoy siguiendo Claro Y además que todavía Eres muy joven El susurrador de animales Santi Serracams Un libro que Que os recomendamos ¿No? Y que Es una lectura Muy amena Muy fácil de leer Pero que te da Un 360 Sobre la vida animal Y a la vez Como nosotros Podemos conectar Con esto ¿No? Y mejorar Nuestras habilidades Y nuestros skills Yo no sé Edu Si tú Te has animado nunca A domar un caballo O tienes ganas de hacerlo Siempre estoy esperando La pregunta final Pero sí Esta la verdad Es que es la más sorprendente De los Ya creo que ya Siete temporadas De este podcast A ver Yo lo intenté Con un periquito En casa La verdad Es que no acabó Demasiado Por ahí se empieza Es un periquito Es un periquito Es muy difícil No habrá bromas Aparte La verdad Es que la conexión Con los animales Sí que es verdad Que por poco Que entiendas O por poco Que los vivas Siempre tienes Que el que es Quizá el ejemplo Más claro Y es el de un perro Solo que a veces Que con la mirada Ya te hablan Y esa es una auténtica Maravilla O es igual O tienes ocasión De ver Otros tipos de animales Y esa mirada No es una mirada Cualquiera En esa mirada Hay intención Cuando te están observando Así que es una auténtica Maravilla También una suerte El mundo Y el trabajo La profesión De nuestro invitado De hoy En el que Él defiende Este mundo En el que animales Y humanos Compartan esta sola mente Sin duda Es posible Qué maravilla Oye Pues qué fantástico Hoy Lunes Inspiradores En esta versión En la que hemos tenido ocasión De entrar Y descubrir Y también Pues oye De alguna forma Inspirarnos con el reino animal Y con alguien Que entiende de esto Un rato largo Y es nuestro invitado Santi Serracams Muchísimas gracias Santi Por acompañarnos Y te deseamos toda la suerte Gracias a vosotros Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras e inspiradores En esta semana que empieza? Pues desearos Como siempre Una feliz semana Acordaros De la frase De Saintex Superi Que dice La perfección se alcanza No cuando hay nada más Que añadir Sino cuando ya no hay Nada más que quitar Feliz semana a todos Disfrutar muchísimo Y nos vemos La próxima semana Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube Seguiré a la próxima Y a nuestro canal